Muy buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Buenas tardes. Bueno. La Guardia Civil de Zamora, en colaboración con Cruz Roja, ha asistido a varias mujeres confinadas dentro de un club de alterne tras conocer la situación precaria que estaba comenzando a darse dentro del establecimiento, ya que se estaban quedando sin alimentos ni productos de higiene y desinfección básicos, las cuales les han sido proporcionadas por parte de Cruz Roja.